Ya habrán visto el unboxing de Abon Campaña 19-2022, ahora vamos con esta folletería para la campaña 1-2023. Comencemos. Listo, vamos a ver este flyer, miren esta vea disipada, que podemos pedir en campaña 20. Aquí las fragancias que se pueden pedir en campaña 20, me lo voy a lograr un poquito para que se vea. En esta vea podemos pedir las lanzamientos de campaña 20-2023 antes de que lleguen en los folletos. Y este combo dice que cuenta 7 puntos para el incentivo de Secret Fantasy. Y ganamos este coordinado y llegamos a esa parte. Aquí las bases. Facilita. Recilita. y pues este como se cobra en la campaña 1 obviamente por eso dice que tiene una campaña y se ve muy bueno yo ya lo pedí espero que me llegue la próxima semana con con mi gerente de zona o mi empresaria en todo caso este player para campaña 20 que es de creme puras cremas que aquí viene este de paquete este como de los otros rojos que viene para la campaña 2 el bazar en la campaña 20 el último ya del año y 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 vamos a ver el nuevo catálogo de la campaña 1 2023 para ahí